Revelan primeras imágenes de Luis Miguel y su hija en el altar, y aquí te contamos todo el chismecito. Después de las recientes especulaciones sobre si Luis Miguel iría a la boda de su hija o no, por fin llegó el día de la ceremonia y pudimos ver imágenes que revelan que efectivamente su papá estuvo ahí, y de hecho, en las fotografías filtradas podemos ver a Luis Miguel muy contento y cariñoso con su hija. Y es que hace apenas un par de meses, nos enteramos que la hija del Sol de México, Michelle Salas, se casaría con el empresario venezolano Danilo Díaz, y fue el mismo quien confirmó que Luis Miguel y su hija habían hecho las paces. Pues en una entrevista que había tenido, el venezolano declaró que Luis Miguel y su hija habían arreglado sus diferencias, y es que todos estaban muy contentos tras la reconciliación, además comentó que el empresario no sabía si su suegro iría a su boda o no. Sin embargo, el día de ayer, lunes, 16 de octubre, salieron a la luz imágenes del cantante junto a su hija en el altar. Pues el pasado 14 de octubre, la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel se casó con el empresario Danilo Díaz en la Toscana italiana. Sobre los detalles de la ceremonia, la revista Hola compartió que el evento duró tres días y contó con cientos de invitados. Además, aseguraron que Luis Miguel había llegado a la Toscana en un helicóptero junto a su novia Paloma Cuevas. Ya dentro del evento, medios españoles difundieron un video con imágenes de la boda, en donde podemos ver ambos padres de la novia muy cerca del altar. De hecho, los medios que cubrieron la nota aseguran que Stephanie Salas llevó a Michelle una parte del camino hacia el altar, y luego quien la tomó fue su padre para finalmente entregarla con su nuevo esposo Danilo. De igual forma, la revista ¿Quién? y Hola compartieron que orgullosos padres de la novia estaban sentados en las primeras filas de la boda, cada uno sentado junto a su actual pareja, Stephanie Salas con Humberto Zurita y Luis Miguel con Paloma Cuevas. Asimismo, comentaron que ambas parejas se habían sentado en la misma mesa. Finalmente, lo que más llamó la atención de la prensa y del público en general, fue que las imágenes filtradas se veían a Luis Miguel feliz y muy contento con su hija, pues en las fotos vemos a Luis Miguel dándole besos y abrazos a su hija. También en otras imágenes podemos ver que los novios en el altar, mientras Luis Miguel desde la segunda fila ve a su hija sonriendo y aplaudiendo. Otra de las imágenes captadas en cámara y que llamó la atención de los usuarios en internet, fue en donde aparece la actual novia de Luis Miguel, Paloma Cuevas, felicitando a Michelle. Si te gustó esta nota no olvides compartirla y síguenos en nuestras redes sociales. Y recuerda, en todas partes, ponte exa.